Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Despacito No voy a estirar tu cuerpo despacito Deja que el alicator se ha salido Si te pido un beso me dámelo Yo sé que estás pensándolo Que el bote a mí está estándolo Mami tú estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que salió a estar buscando en mi pamba Me empiezo a tener nota para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto va ahora que te cabe Yo no tengo pisa, yo no quiero dar el viaje Empezamos en todo, después al caje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa pieza es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza Despacito 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 Boble, boble Boble, boble Safety ¡Feliz aquí! ¡P Thiago! ¡Vamos reversa! ¡Feliz aquí! ¡Vamos... ¡P Sever a mí! ¡Feliz aquí! ¡Feliz aquí! ¡Feliz aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!